El balón es de la U, Norberto Araujo se va cerrando, engancha la pelota, la toca para Jairo Campos, este juega en izquierda para Diego Calderón, buscando no rifar el balón, le pide el Chucho Bolaños, entonces Diego Calderón se ve obligado a tirar largo arriba. ¡Damián le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¿Quién le iba a pegar? ¡Entre ellos sabían! ¡Y apareció el zurdo Damián Manto! Alfonso, pégale Alfonso, Alfonso, en el área, Alfonso, eludió un hombre, tiró, golazo de Alfoncito. ¡Gol! Quieramos mal parados los hombres de estudiantes, y el justo del año, este gol prometido. En la cancha de Liga Deportivo Universitario, con el Francisco atacó, atacó José Francisco Célano. ¡Huele a final, Tomás! ¡Huele a final, Cobraú! En el área, Norberto Araujo, papá, ahí está. Sale jugando por un gozadito, el Espíritu lo va a ganar Enrique Vera, para llevarte León. ¡Enrique Vera! Y todo lo que representa Liga Deportivo Universitario en esta copa, se acabó, se acabó y Liga es el finalista, de la Libertadores de América. Claudio Bieler se adelantó a todos, y pone el gol, el primero de la final, de la Libertadores de América. ¡Gol! ¡Y otra guerra! ¡Golazo de Jaila! ¡Gol del Tato! ¡Las de Liga! ¡Marcador de Catástrofe! ¡El El Quinto! ¡Gol! ¡Este no es el Marajalá! ¡Este no es el Río de Janeiro! ¡Le va a pegar Washington, se acercará lentamente! ¡Campeón de la Liga! ¡Atacó Ceballos, señoras y señores! ¡Héroe, héroe, Liga, Liga! ¡La Liga es campeón del fútbol de América! ¡Y la historia ecuatoriana jamás olvidará! ¡Gol de una cosa que ganó! ¡Una cosa que empieza con él! ¡Gol de, con él! ¡Gol de la Liga campeón! ¡No te daré, te daré, te daré, te daré, te daré, te daré...